Libertad, libertad, sin ir a libertad El chihuahuense Miguel Gallardo fue presa de las lesiones y cayó ante el australiano Brighton Claim en un juego que se prolongó por más de dos horas en el que el mexicano tuvo que abandonar al no poder más con un calambre sufrido en la pierna izquierda El primer saque le correspondió al mexicano que rápidamente se vuelve a la marca que se va a ser se puso en ventaja en un juego contra cero. Se puso en ventaja. D.J. Wallis, 15. D.J. Wallis, 15. Pueblo, 11. D.J. Wallis, 15. D.J. Wallis, 15. Newman Cero quince. Cero quince. Cero quince.